Hice la prueba, todo lo que usted me dijo. Me fui al corte inglés, a la sección de homenaje, que sabe usted que para mi problema es la que más peligro tiene, y allí me voy derecha, sin vacilar, a las cuberterías, porque yo me conozco el corte inglés como la palma de mi mano. Así que voy a las cuberterías porque me estoy haciendo con las 24 piezas, los tenedores los tengo todos, las cucharas, pues voy más lenta, y entonces me pongo así, fría yo, con el bolso, sin vacilar, y me echo 5 cucharas. Y luego me voy a las escaleras mecánicas, y allí pienso en el ejercicio que usted me puso. Que si pienso en mis hijos, que si, que vergüenza, que si, que si me pillan, ¿y qué es lo que hago? Pues me echo a correr escaleras abajo hasta la salida más próxima, que me parece que es la de Preciados. Y cuando me veo ahí en la puerta, que me da la risa de estar con las 5 cucharas dentro del bolso. Para mí, doctor, que mi problema es muy grave, porque el único miedo que yo tenía era que me incautaran las 5 cucharas y no completar el juego. Escuchadme, dejadme que os cuente una cosa. Soy una inocente. Más de lo que estéis dispuestos a creer. Más de lo que siempre pensó mi madre, que me hizo crecer con la idea de que desde muy niña llevaba a un adulto dentro que observaba críticamente las vidas ajenas. ¿Sabéis lo que es eso? Que te hagan creer cuando eres pequeña que en todos tus actos hay una doble intención y para colmo mala. Ella solía adornar el comentario diciendo que ese retorcimiento era debido a mi enorme inteligencia. Solía rematar la frase comentando con una sonrisa. En el fondo es muy buena. Incluso puede que hasta más buena que su hermana. Decía eso porque sabía que una madre, como Dios manda, no debía hacer comentarios negativos de sus hijos. Así que encubría sus críticas. Pero no podía evitarlas. No podía. Os puedo asegurar que ese juicio suyo me entristeció más, más que nada de las cosas que normalmente pueden entristecer a un niño. Más que la marcha de mi padre. Ese juicio suyo me torció la vida. No os exagero, creedme. Es algo que tengo muy meditado. Me hizo creer que estaba endemoniada o algo así. Que otro ser dentro de mí observaba la vida con maldad. He querido contar varias historias, yo creo, porque yo creo que esta novela nace de varias cosas que me interesaban. Por un lado, había algo que me había llamado la atención desde hace tiempo, que era el ver, el observar a esas mujeres que van limpiando la calle y que las veía hablar y charlar y reírse y estar ensimismadas debajo de mi casa, porque tenía allí una central de estase de limpieza del ayuntamiento. Por otro lado, siempre me habían impresionado mucho, leído en el periódico, esos sucesos en los que aparecía un bebé recién nacido en la basura. Era algo que siempre leía, sigo leyendo y me sobrecoge. Y yo creo que fue el choque entre esas dos historias que yo quería contar. La historia de la gente que está preparando la ciudad para que cuando nosotros nos levantemos, la ensuciemos, la pisemos, la manchemos. Y la historia también de dos personajes, en realidad son tres, son dos mujeres y un hombre en esta novela, que están muy solos, que están desesperadamente solos y que necesitan compañía y que necesitan algo mejor en la vida. La figura de la madre es tan importante en esta novela en muchísimos aspectos. Primero hay una madre que está perdiendo ya la vida y que ha influido mucho en la idea que tiene su hija de ella, es decir, ha estigmatizado a su hija desde pequeña, le ha hecho creer que era de una determinada manera. Luego está la idea de la maternidad. Hay un deseo de maternidad muy grande en la novela. La maternidad como necesidad de renovarse uno mismo, de ser feliz, de tener un ser que sea mejor de lo que tú has sido. Y luego a eso se sumaba que cuando yo pensé, siempre piensas a quién vas a dedicar el libro, ¿no? Y siempre piensas, realmente piensas, pues a alguien cercano que te ha ayudado, etc. Y de repente yo pensé, pues se lo voy a dedicar a la persona que me dio a mí la vida, ¿no? Y me presenté con su nombre también, con ese seudónimo al premio. Cuando se falló el premio era el que había sido el día del cumpleaños de mi madre. Y para mí es muy bonita la sensación de que su nombre, como que no se haya perdido, ¿no? Que esté impreso en un papel, que cuando la gente abra esta novela se encuentre un... Para mí es una forma de recuperar su memoria, ¿no? ¿Cómo vas a explicar a la gente que de pronto tienes un niño? A partir de hoy digo que me queda embarazada y dentro de nueve meses yo lo saco y lo enseño. Sí, la gente va a pensar que un niño de nueve meses es un recién nacido. Porque parece que los personajes que creamos a veces tienen que ser ideológicamente como somos los escritores, ¿no? O como son los cineastas. Y este personaje no era yo, era una persona distinta a mí. Es una persona que es creyente, como hay muchas personas creyentes. Entonces, parece que cuando un escritor progresista escribe un libro, tiene que hacer siempre personajes de su cuerda. Y en los que no son de su cuerda son peores personas o tienen todos los elementos negativos, ¿no? En este caso no es así. El personaje central es creyente, cree en Dios, tiene una manera muy particular de creer en Dios. Y la religión está muy presente en el sentido de que ella, dentro de su enfado vital, culpa a Dios de lo poco generoso que ha sido con ella. El libro se presenta con una cita del libro de Job, que a mí me pareció una cita tremenda. Parece que estaba escrito para mi libro, porque yo mientras escribía el libro leía varias veces la Biblia, porque la Biblia es tremenda, siempre te provoca cosas, ¿no? Y cuando encontré esa cita dije, esto lo tengo que poner yo al principio, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo nunca juzgo a los personajes que escribo, ellos se comportan como se comportan. Y hay personajes que están solos en esta, casi todos los personajes de esta novela están en el fondo muy solos. Y hay gente que combate la soledad con la televisión, y hay dos o tres personajes en mi novela que ven continuamente la televisión. Y yo no quería estar detrás como diciéndole al lector si a mí moralmente eso me parece bien o me parece mal. Ellos actúan como actúan y son dueños de sus vidas, ¿no? Yo he intentado en esta novela ser bastante invisible, no sé si lo he conseguido. Pero no quiero que el lector esté notando mi presencia. Quiero que esté notando la presencia de los personajes. Que parezca que la historia es tan real que casi los estás viendo a ellos, que parezca que no hay escritos. Hacia la ficción es más lento. Yo puedo estar más o menos integrada ahora en mi vida y en Nueva York. Pero que eso llegue a la ficción es un camino mucho más lento. No sé por qué. Tal vez porque tu alma, tu espíritu llega más tarde a los sitios de lo que tú físicamente. Y tú a lo mejor crees que estás integradísimo, pero no hasta el punto de situar a tus personajes en un sitio que no es tan familiar. Si yo sitúo, por ejemplo, esta novela de la que estamos hablando, he situado a mis personajes en Madrid. Realmente ellos podrían estar en cualquier ciudad de España y del mundo. Pero los muevo tal vez con más naturalidad mental. Aunque Madrid aparece muy poco, los muevo con más naturalidad porque es una ciudad que conozco. Entonces es posible que con el tiempo acabe situando personajes en Nueva York.